Yo soy una persona que no les interesa, saco temas, no los compran, hago streamings, no van. Pues estoy muy triste porque lancé una canción el fin de semana y no me han apoyado. No hay ni una persona que haya bajado la canción a su celular. Es mucho trabajo, es mucho trabajo para que no lo valoren, además descargan cuantas canciones y que no descarguen la mía si es que no les gusta. Entonces cerraré redes y me alejaré, me dedicaré a trabajar, a hacer lo mío, a ser feliz y no a ser felices a los demás. Les mando un abrazo, los quiero de cualquier manera a todos, pero creo que me voy a despedir un rato. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.